Para ser un anciano hizo su mejor esfuerzo. Ya fue ganancia haber eliminado a dos de ellos. Debiste ser un asombroso peleador de artes marciales. Pero tus días están contados. ¿Te vas a poner de pie? No seas ridículo. Acepta tus límites. Y retírate de la batalla. ¿Dijiste límites? ¡Eso es una estupidez! Hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar y también hay que jugar. Esos son los pasos de entrenamiento para tener una buena condición. Ustedes me enseñaron que este cuerpo cansado y maltrecho aún tiene mucho que dar. Y que es muy pronto para definir mis verdaderos límites. Ambos me mostraron que soy capaz de ir más allá. Superando mis propios límites serás mi mejor esfuerzo. ¿Ya lo vieron? Nada es imposible para el que luche. Si entrena todos los días, llegará el momento en que ustedes puedan mover una piedra como esta. Acabo de decidir que iré a las olimpiadas de Calgary. Registraron el salto de práctica. Ve a empacar, amigo, porque los dos iremos a Canadá. Si vas ahora, jamás te dejarán volver, ¿eh? ¿Quién es eso? ¿Y eso? ¿No te importa quedar en último lugar? No, me importa en realidad. Oye, no. Escúchame. Nos tomaremos otros cuatro años, ¿sí? Te entrenaré como debe ser y lo haremos de verdad. ¿Podrás saltar en la de 90 metros para que te tomen en serio, Eddie? ¿De qué estás hablando? Acabamos de lograr lo imposible. Voy a ir. Entonces ve solo, porque te aseguro que no significará nada si haces las cosas a medias. No. ¿Qué te pasa? Vuelve. No como clasificado, como contendiente. No lo entiendo. Esto es por lo que trabajamos, ¿no es cierto? Escúchame. Jamás tomarás el deporte en serio porque no te tomas a ti mismo en serio. ¿Ok? ¿Tú me vas a decir lo mismo? No cometas el mismo error, Eddie. ¿Quieres? Te lo suplico. Hazlo bien o no hagas nada. Oye, ¿qué te pasa? ¡Despierta! ¡Abre los ojos! Si no haces nada al respecto, seguirás siendo la burla de los demás. ¿Y que eso es lo que quieres? Tienes un mes para fortalecer los músculos con ejercicios. Y también debes correr. ¡Ya es hora! ¡Comiencen! No puedes darte remerso. Tú mismo te prometiste continuar tu sueño. Con fuerza, con fuerza. ¡Muy bien! ¡No te rindas! ¡No tendré a casa que te permitas que acaben con tus sueños ahora mismo! Por eso, nadie te dice que tienes que ganar. Solo tienes que mostrar tus habilidades. Demuéstrales de lo que eres capaz. No debo rendirme. ¿Puedes seguir? Espera un momento. ¡Espera! Vamos a ver. Si te sientes muy humillado, te voy a ayudar. ¡Entonces aquí se termina la decisión que habías tomado! ¡Adelante! ¡Puedes lograrlo! ¡Puedes lograrlo! So I lay down and lay in. A nigga gon' be baiting it. All the way to the A.M. We down. Shit. Okay, moat drink. Pull it up. Moat weed. Pull it up. Pull that hoe. You know what's up. We hogging the blunt. Bitch, slow down. Camps up. Holes down. Ass up. Nose down. Bitch, I do it. And this the life we chose. Working all nights where I'm never going broke. Bro. And I'ma do this till I die. And I ain't talking shit just cause I'm. Just cause I'm. Yeah. Yeah. Oh God. Oh God. Okay. Wow. Wow. Look at me now. Cheap like an Indian talking in clouds. I'm high as a bitch. I'm talking in clouds. I'm true every night like I run with the eyes. I'm super soaked at. Show them my love. Just throw them my ties. They're rocking a Louboutin condom. Cause I'm so fucking in style. Wow. New crib. Trash that. Drove here. Pass back. Now knock that pussy out. Yeah. That's just a little cat now. Hold up. Hold up. Don't be smoking my shit. I be smoking that fire. She be smoking my beer. Be smoking my dick. Boy. Little bitch. Whoa. Okay. Okay. Moat drink. Moat weed. Moat weed. Moat weed. Moat weed. Moat weed. Moat weed. And I'ma do this till I die. And I ain't talking shit just cause I'm. Just cause I'm. Yeah. Smoking, choking, always throwing something. I don't need a key to start my car. Bitch, I just push a button. Fear the show ain't got a half a million. Spend it like it's nothing. Money flowing. Never sober. Smoking till I got concussions. No discussions. Man, I got a condo and got a big crib. Down below where my kitchen is. If I ain't no end, I'm getting it. And I'm in the room where my niggas live. Did a tour. Sold it out. Just bought a pound. I'm about to finish it. Now all my pops of God's living in. You talk about it. I'm living it. I'm living it. Fucking little bitch. Whoa. Okay. Moat drink. Moat weed. Moat weed. Moat weed. Oh, you know what's up. We're hogging the blood. Bitch, slow down. Pimps up. Nose down. Ass up. Nose down. Damn. Bitch, I'm doing. And it's the life you chose. Working all night. Well, I'm never going. And I'm going to do this till I die. And I ain't talking shit just because I'm. Just because I'm. Real nigga like a friend. Cause when you got it all, everybody wants something. Middle finger in the end, no fist bump. And me shining wings got this bitch jumping. Huh. Finally got this bitch jumping. Got this bitch jumping. Fly. Who's that shit? 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 Gracias por ver el video.